Chalita, ¿sabías que el Patrick va a ser el padrino de nuestro primer hijo? ¿Ah, sí? Sí, 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 ya hemos quedado, ya, ya hemos quedado. Es más, nos va a dar pasajes para volar gratis cuantas veces querramos, para toda la familia. Joel, no seas convenido. No, no, es en serio, en verdad, no me cuesta nada. Al contrario, sería un honor para mí. Ay, qué lindo, muchas gracias. Bueno, sírvete. Sí, sí, por favor. Pero antes de comer este. Una chalita, Pepa, su brindis, ¿está bien? Joel, tú ya sabes que no tomo mucho, ¿no? Con brindis hoy, por favor. Mi amor, no insista si no quieres. Ya, ya, está bien, voy a brindar por el placer de estar aquí con ustedes. Ahí está, ahí está, tiene motivos. Y por el gran amor que se tienen, que venció todas las barreras. ¡Salud! Salud, salud. Salud, salud. Estaba con seda. Sí, tenía sed. Caramba, está bien rico. Ese es mi casa. ¿Ah, el Patrick? Se me sube rápido. ¿Buena cuando hacía nada? ¿Ves o no? Ese es mi casita. Tengo que pedirte disculpas, ¿ah? Porque antes de desconfiar de ti, ¿no? Pero yo te prometo que nunca más voy a desconfiar de ti. ¿Ya? Es más, si quieres puedes irte de viaje cuantas veces quieras con Fernandita, a donde quieras. A Islandia. Mi amor, no exageres. Sí, pues, ¿no? Que no. No te preocupes, yo abro. Ah, sí, por favor. Vaya. Por favor. ¿Tienes que de viaje? Ay, sí, qué bravo. Hola, Fernanda. Señora Frida, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Muy bien. Patrick. Mamá. No sabía que estabas aquí, hijo. Bueno, es que Joel y Fernanda me invitaron y no iba a negarme. No. Claro, claro, no sabía. Yo vine a buscar a Fernanda porque ha surgido una reunión de última hora, pero si están ocupados. No, 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 pero si es importante, yo estoy segura que Patrick sabrá entender. Sí, 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 señora, no se preocupe, que acá el Patrick es mi brother, ¿no? Se queda conmigo, padre. Yo sé que Fernanda es muy importante para mi mamá, así que si se tienen que ir, ni modo. Bueno, hijo, ¿estás seguro de que te quieres quedar? Sí, mamá, no te preocupes, pierde cuidado. Bueno, ojalá que la reunión no demore mucho, pero igual yo regreso. Acá te esperamos. ¿Nos vamos, señora Frida? Sí, sí, claro, pero antes me gustaría conversar un ratito con Peter, ¿está? Eh, Peter ya no trabaja aquí. ¿Por qué? ¿Le parece si se lo cuento en el camino? Bueno, bueno. Voy a traer mi cartel. Chao. Chao. Bueno, mientras esperamos, ¿otro vaso de chela? No, Joel, creo que yo ya no debería tomar más. Padre, que no seas aburrido, pe. ¿Seguro? No, mamá, estás acá en la calle. ¿No hay que poner más de espuma? No, no, está bien, papá. Bueno, pero solo una. No espuma, ve, porque no te mareo. Ay, Dios, Dios, Dios. Te cambio vaso, te cambio vaso. No, no importa. Salud, ve, compadre. Salud. Ahora sí me puedes contar por qué Peter ya no trabaja en tu casa. Ah, verás, señora Frida. Es que es un poco complicado. ¿Peter? Frida. Frida. Frida, mire, lo que sucede es que yo lo despedí porque Joel y yo ya no necesitábamos un mayordomo y mi nona lo contrató. Sí. No te molestes conmigo, Frida. Yo te lo iba a contar de todas maneras. Necesito trabajar y... y qué mejor lugar que este. Está bien, yo entiendo. No hay ningún problema, Peter. ¿Lo entiendes? Totalmente. Ah, me alegro. Sí, yo entiendo que es tu trabajo. ¿Por qué habría de molestar? Bueno. Nos vemos más tarde. ¿Vamos, Fernanda? Me alegra que lo haya tomado de la mejor manera. Por favor, soy una mujer razonable. Y me conviene mucho que Peter trabaje en casa de Francesca Maldini. Y ahora sí. Ahora sí, este es el último. ¿Qué último, eh? Una chela más, estamos solos acá. Hay que aprovechar, para compartir. ¡Chupa! ¡Oye, sí, no! Y a la última. Tú sirve, también. Vas a ver que sin espuma, compadre. Tiene tu callejón, pedringo. No te hagas el loco. Apenas de mano. Con esa chamba, vaya a parecer una caperucita, también. Es una caperucita, lo más hermano que tengo. Venga, qué pasa. Venga. ¡Salud, perro! ¿Aquí te tengo otra caja? Sécala, sécala. Bien borracho resultaste. Pero es tu culpa, ¿no? Esta máquina de aceptar no tiene hoja. Ponés tu cuerpo así. Espérame, espérame, déjame, 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 déjame eso. A ver, para paralelo, tu pie. ¿La pierna paralela? Sí, sí, sí. Ya, ya. Por ahí se va. ¿Qué más? ¿El brazo? ¿Dónde vas? ¿Estás tu brazo? Estás tu brazo, feo. Para adelante. Siempre para adelante. Ah, sí. Ya, ya. Como manejando. Tengo que... Sube a mitad de ese churro. Un, dos, uno, dos, cinco, seis, siete, va. Y ahí, la zona pélvica. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué tal me sale? Está bien, está bien. Parece que está el electrocutado. ¿Qué tal? Oye. ¿Qué pasa, Madre? Oye, pues, Madre, que tú eres bien arreglado, cabrón. Por Dios que sea. Y eres buena onda. Eres un buen tipo. Eres noble. Y eres hermoso. No solo por fuera, sino también por dentro. Tú también eres hermoso. Eso ya lo sé. Pero mucho más por dentro. Tenga mi cosita. No, lo que yo no entiendo, lo que yo no entiendo, pues, Madre, es como... Como, como, como puede ser piticlin, cabrón, o sea. Yo, si yo tuviera tu cara, yo sé, de rato, compadre. Hermano, hermano, hermano. No se perdonaba a nadie. Te voy a contar un secreto. ¿Qué pasa? ¿Tienes un tic? Ya no. ¿Ah? ¿No qué? Ya no soy virgen. ¿Ya no, ya? ¡Ese es mi padre, mi compadre, viejos! ¿Así, compadre? A raíz de mi decepción amorosa con Shirley, tuve... ...de varios encuentros furtivos en Europa. ¿Así? Ah, ah, bien, con varias. Bueno, pero lo que me marcó fue... ...mi encuentro con Robin. Ah, bueno, este... Creo que se acabó la chela, ¿no? Este, muy bien... No, no, no tengo ningún problema yo con tu opción, ¿no? Normal, este... Como era mi causa... ¡Unión se ve ya! ¡No, no, no! ¡Robin es mujer! ¡Es una holandesa! ¿Un holandesa? Ah, 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 sí, no sé por qué se me hace familiar ese nombre. Claro, después tuve aventuras con una alemana, una italiana, una rusa, una francesa, una... Ah, ya, ya, ya... ...ha tenido tu fe internacional. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¡Shh! ¡Shh! No le ibas a nadie. No, 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 no te preocupes. Nadie sabe que ya no soy el mismo Patrick Inocente de siempre. No, 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 no. No, 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 no. Frida, me alegro que no te hayan molestado. Por favor, Peter, yo respeto tu trabajo. ¿Por qué habría de dejar de quererte por eso? Madame, ya terminé de hacer mis labores y recibí la visita de Frida. No te preocupes, Peter, yo entiendo. Frida, no te molesta que Peter trabaje aquí, ¿no? Por favor, Francesca, yo soy una mujer segura Confío en Peter Total, entre ustedes jamás va a pasar nada, ¿no? Porque Francesca Maldini jamás se involucraría con su mayordomo ¿O sí? Peter y yo somos muy buenos amigos Y así va a ser siempre Me alegro Bueno, los dejo solos, permiso Gracias por ver el video Gracias por ver el video